hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina un canal principalmente dedicado a todo lo relacionado con el punto de cruz y hoy toca por fin un vídeo de avances ya sé que llevo dos meses sin sin poder poner los avances pero entre que los niños final de curso que bueno pues que tenía que estar un poquito más pendientes de ellos que luego que también estuve con mi rodilla y mi brocha pintando que me he ido de vacaciones bueno tal y pascual tal y pascual he bordado un poquito pero bueno la verdad que no todo lo que lo que yo quisiera de todas maneras ya sabéis que esta época veraniega me parece a mí que nos invita mucho a como el invierno que estamos más tiempo en casa que bueno pues como yo digo calentitas en nuestro sofá bordando bueno en fin también sé que os debo un borda conmigo del mes de julio y el borda conmigo de agosto bueno que agosto acabamos de empezar pero tranquilas porque quiero contar muchas cositas de las vacaciones de bueno pues novedades que ya habéis visto por por el canal y bueno pero eso creo que más bien en un vídeo de pues eso de borda conmigo os voy a enseñar los poquitos avances que yo tengo y el súper mega avance de mi marido bueno sin más enrollarme voy a empezar mirar el primero que os voy a enseñar que ese sí creo que lo es la verdad que lo he avanzado creo que bastante ya me no me queda mucho para terminarlo mirar os estoy hablando es un kit como podéis ver y bueno de una hortensia mi mi flor una de mis flores preferidas porque además las podemos encontrar un montón de colores y lo que he disfrutado yo de las hortensias estas vacaciones madre mía ya sabéis que en el norte las hortensias son enormes bueno es que me encanta y bueno os voy a os voy a enseñar lo que he avanzado mira he movido el el bastidor y para que veáis no lo voy a sacar de aquí del bastidor porque este bastidor tensa súper bien me gusta muchísimo de hecho me voy a coger alguno más yo los cojo en la tienda de punto de cruciarte y me voy a coger alguno más porque la verdad que que tensan súper bien es un poquillo complicadillo poner la labor pero una vez que la pone me encanta y es de la marca en urge a ver el avance creo recordar que bueno todavía tenía trocitos mirar todavía había trocitos por aquí por rellenar y bueno pues rellene os lo voy a acercar rellenar todos todos esos trocitos y continué también con la zona la zona azul que es el enmarque del proyecto hice todo el punto lineal he hecho casi todo el punto lineal de la hortensia menos estas partes de aquí que son las nuevas que he bordado todo esto nuevo he bordado y he bordado toda esta zona que es ya bueno pues la hoja de la hortensia mirar veis por ahí va la hoja pues he bordado toda esa hoja de la hortensia y bueno por aquí hay mucho punto lineal en la hoja también hay punto lineal y luego ya me he venido todo hacia abajo bueno pues del encuadre y por aquí también parte de la hortensia y bueno quería ya quiero tirar pues eso hacia abajo me queda este trocito es casi la mitad de la labor pero mirar en la foto prácticamente lo que me queda bueno pues esta hoja el lazo y el tallo y todo lo demás el fondo este fondo casi todo es medio punto menos las partes oscuras que son a cruz completa y el borde azul que es a cruz completa es decir que lo más complicado del proyecto que no es un proyecto a mí no me ha parecido complicado sí que es verdad que la hortensia tiene mucho cambio de color por lo tanto la zona pues eso es más complicada o en la que más tiempo me iba a llevar era lo que era en sí toda la flor toda la hortensia y ya lo que me queda pues no hay tanto cambio de color por eso digo que bueno que lo que me queda no creo que tarde mucho tiempo en terminarlo a ver si hay suerte y puedo amigos me encantaría acabar este proyecto antes de que acabara de que acabara el año ya veremos a ver ya veremos a ver bueno este es uno ahora voy a enseñar otro mirar este es otro kit que compré en a miso es un que este es una imitación o una copia de la casa dimension y bueno creo que ella es un kit vamos una copia dimensión yo creo que no lo tiene a la venta y bueno os recuerdo que estaba centrada aquí en esta en esta zona y os dije que a ver si podía hacer el punto lineal de esa zona sí que he empezado a hacer el punto lineal pero bueno no me ha dado tiempo a terminarlo pero quiero enseñar el poquito punto lineal que he hecho mirar que es el punto lineal de la de la zona de la cestita para que veáis qué diferencia hay en cuando se hace punto lineal y cuando un proyecto tienes hecho el punto lineal y cuando no este precisamente este proyecto el punto lineal es la es la definición la definición del proyecto he hecho de aquí de la de la cestita que mirar tengo el hilito y enganchado para seguir haciendo la cestita la maquinita de coser que mirar hasta la agujita y que sale ha quedado buenísima que está encima de esta cajita y bueno ese es el punto lineal que me ha dado tiempo hacer ya sé que aquí me falta el punto lineal del del lacito este que lleva en el que está colgado el estandarte y bueno mirar la enredadera que me parece una monería para que es un proyecto que a mí personalmente me está gustando muchísimo 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 este lo estoy bordando sin bastidor lo estoy bordando en mano y me está encantando la verdad me está encantando bueno este es el mini avance de este kit y mirar otro avance que bueno tampoco no ha sido mucho pero que me está gustando mucho bordarlo es este kit de la casa riolis el primer kit riolis que hago y la verdad que me gusta mucho aunque bueno tiene sus pros y sus contras que ya los explica muchas veces pero me está gustando muchísimo bordarlo porque claro estos hilos de lanita tienen una cobertura espectacular mirar os enseño el mini avance que llevo mirar 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 creo que así lo veis muy bien bueno pues me he centrado en lo que es en la zona de estas flores amarillas y naranjas he ido rellenando huequecitos he tirado ya un poquito hacia abajo mirar lo voy a acercar para que veáis que es que tiene una cobertura a mí me encanta bueno he seguido bordando hacia abajo lo que es el marco de la ventana y ya he empezado a rellenar pues eso la parte de lo que es la cristalera de la ventana que esto va es cruz completa dos hebras ahí tenemos mirar media media cruz a una hebra cruces también completas la verdad que es que tiene un efecto la combinación de cruces a dos hebras cruces a una hebra media cruz a una media cruz a dos la verdad es que tiene un un efecto que me encanta mirar mirar cómo queda la cristalera es que me parece que que quedan muy 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 bien y no sé si creo recordar que también he avanzado un poquito por aquí no me acuerdo bueno ahí lo tendréis que estar viendo en la fotito que yo estoy yo estoy poniendo hay una esquinita y bueno aquí es que estoy bordando y bueno pues estos hilos como no se puede rematar por delante pues es una de las formas que tengo yo de rematar quedando ahí la hebra y a medida que voy bordando por aquí se va rematando esta hebra y cuando llego ya a esa parte de ahí es cortar y por detrás queda totalmente rematado mirar veis que ahí también hay más hebras hasta que no llegue a esta zona pues no no la corto de todas formas tenéis un vídeo explicativo vamos explicativo tutorial de cómo de cómo rematar y bueno este es el avance de mi kit de riolis y en mi último avance que creo que a este sí le he dado también un buen 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 empujo es a mi chica viajera de londres que mirar qué buen empujo le he dado mirar 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 he acabado la zona de de la parte toda esta parte de arriba de he acabado toda la parte de arriba del cielo y he hecho toda esta zona de aquí que la verdad que tiene su cambio de color sus hilos combinados y estoy ya tirando hacia abajo por aquí aparecerá la chica pero bueno primero quería centrarme más en lo que son los edificios veis por aquí también he hecho unas crucecitas tirando hacia abajo y bueno creo que está quedando precioso este lo estoy haciendo en una lugana 25 color gris pero es un gris muy 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 clarito que la verdad que creo que le da un toquecito a mí que me gusta muchísimo y bueno hasta aquí llegan mis avances de estos dos meses y ahora vamos a por el megavance de mi marido mirar vamos a sacarlo de la bolsita mirar bueno os recuerdo qué empezó este kit de la casa luca ese el kit de los enamorados no es un monocolor pero sí que es todo en esas tonalidades marrones que lo que más puede llegar a destacar bueno pues este ospliegue del vestido y la este ramito que que lleva la chica en la mano es una aida 18 que bueno pues le dije prueba a ver qué tal de qué tal te apañas con una ida 18 porque es la verdad él es el primer kit de luca ese que borda la primera vez que borda en aida 18 la verdad es que está probando todas las aidas porque al principio bordaban a ida 14 el kit anteriores de los lobos era una ida 16 y éste en una ida 18 18 si es que no le viene mal que vaya probando diferentes diferentes que aún y bueno él eligió este ya sabéis por qué porque no tiene ese punto lineal y tiene un total de 22 colores y ahora os enseño su super mega avance mirar 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 qué pedazo de avance tiene bueno como podéis ver en un bastidor de denurge porque la verdad es que yo le tenía puesto en uno de estos de madera que había comprado en el chino de aquí de mi barrio y la verdad que el pobre él no decía nada pero cada dos por tres me estaba diciendo marina me lo aprieta y digo mira mira lo mejor es otro bastidor y bueno lo tenéis disponible en la tienda de puntos de cruz y arte tanto el kit como él como el bastidor y mirar vamos es que es un super avance daros cuenta que es una ida 18 y que bueno pues que es más claro el caos es más chiquitín pero fijar fijaros qué barbaridad lo que ha abordado ha abordado todo este fondo a ver mirar todo ese fondo es este y luego ha abordado ya tiene casi que bordada todo el pelo del chico que es este de aquí todo el pelo y ya está saliendo mirar el ala de el sombrero de la chica abordados ya tiene parte de mirar del cuello del cuello del chico y del cuello de la camisa que es esta parte y creo que va a quedar muy 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 bonito o lo acerco para que veáis qué bueno pues que está que está perfecto mirar qué bien le está quedando y eso sí me ha dicho cuando le puse este bastidor dice madre mía qué diferencia digo sí la verdad es que si mira que él de bastidores y cosas de esas pues a ver no no entiende pero ya no está la pas notando la diferencia entre entre unas cosas y otras y bueno pues este es el avance de él y nada más que contaros hasta aquí ha llegado nuestro vídeo de avances que espero que os haya gustado ya sé que han sido poquitos avances pero bueno a ver la próxima vez cuántos avances hay que espero que os haya gustado espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices adiós